Digo, si tú has sido de los tíos que ha revisado, ha leído muchísimos estudios y demás, te darás cuenta que muchos de los estudios ahora es para clarificar cosas de un pasado. O sea, ahora mismo entendemos cosas que funcionaban por esos estudios, pero no son nada nuevo, o la mayoría de ellos no son nada nuevo. Yo leo mucho a Brad Shunfield, que sí, que ahora mismo de la hipertrofia lleva siendo esta década uno de los más punteros y que tiene más estudios, y al fin y al cabo te está diciendo lo que ya sabías prácticamente. Sabes, algún detallito, pero ya está. Yo realmente en esa época es cuando descubrí el alto volumen, o sea, lo que había que entrenar realmente para ponerte fuerte y cómo mejorabas la capacidad para comer más. O sea, muchas veces decimos, menos es más, pero en ese caso, sabiendo hacerlo, te diría que más siempre va a ser más. En el caso de José María, te pregunto, José María, ¿también el entreno lo enfocabas con mucho volumen de entrenamiento? Sí, yo siempre soy una persona, yo en mi juventud, aunque la gente no lo sabe, los que sí que me han visto entrenar cuando entrenaba en Tarrasas y tal, yo era un tío que movía mucho peso, para la estructura y para la altura, pero muchísimo peso. Además, yo estaba entrenando al pabellón de autofilia de Tarrasas y estoy preparando a un hombre de estos dos más fuertes del mundo, de estos que salen a donde más fuertes, un chaval que era de la región francesa, que quedó cuarto ese año porque se lesionaba más. Entrábamos juntos y hacíamos laterales con 35-40 kilos, hacíamos esa idea con 300 kilos con la barra olímpica, pero no dos repeticiones ni cuatro, o sea, yo ahora hablar de esas cosas, como cuando yo hablaba de lo de portero, es un fantasma, yo tengo grabado eso, tengo un vídeo de su VHS todo eso. Lo que pasa es que me quiero decir que yo de entreno que he hecho siempre, he sido de entreno, yo he sido un tío por mi estructura, he sido muy fuerte, vamos, es que he entrenado con gente, además con que yo descansaba muy poco y hacía biseries y triseries, eso es un poco como el sistema piramidal de las multifibras, que puedo hacer de diferentes maneras, pues claro, cuando haces triseries, tú imagínate que coges a un tío que dice, no, yo tiro en sentadilla 300 kilos cuatro veces, vale, pero vamos a empezar con extensiones durante 15 minutos, sin descanso, pim, pam, pim, pam, cogemos la barra de sentadilla, ponemos 150, pero cogemos dos mancuernas de 30 kilos y hacemos zancadas. Ya cambia la cosa, porque a la primera serie que haga 150 15 veces y hagas zancadas con la, super seriando, ese tío que tira tanto, cuando le suben a 170 kilos, ese tío se queda enganchando el suelo, no está acostumbrado, no tiene resistencia cardiovascular. Y lo que decía Fran, ¿sabes qué te da el sistema multifibras y el sistema biseries y triseries? Pues resistencia cardiovascular, dentro del mismo entreno anaeróbico, dentro del mismo entreno anaeróbico tienes un entreno aeróbico. Además es super curioso, porque cuando haces ese tipo de entrenamiento, yo también tengo mi propio sistema, que es parecido, pero yo lo enfoco de una manera diferente. Yo en una semana trabajo todos los tipos de fuerza y otra semana hago un sistema de alta intensidad. Entonces, entre esos sistemas de alta intensidad, tú cuando estás acostumbrado a no tener descansos, vas a hacer el sistema de fuerzas y dices, coño, pero si es que estoy como una rosa entre series y series. Dices que te falta algo. ¿Por qué? Porque ya tienes ganado todo ese fondo. Claro, el fondo que tienes no es negociable. Es decir, es un fondo que te sirve para ir incrementando constantemente tu intensidad de entrenamiento. Al fin y al cabo, hay miles de sistemas de entrenamientos y miles de formas de entrenar. Lo que no es negociable, en ningún caso para la hipertrofia, es la intensidad. Paco utilizaba la intensidad con muchas cargas de peso, con muchas horas de entrenamiento, pero al final acababa exhausto. ¿Por qué? Porque había utilizado hasta la última molécula energética de su cuerpo. Al final, cuando hablamos de intensidad, es recaudar la mayor cantidad de energía durante el tiempo de entreno programado. ¿Por qué hablamos de que un equipo de fútbol es más intenso que otro? Más faltas, más kilómetros recorridos en general por el grupo. En fin, la intensidad. La intensidad es muy fácil de entender. La gente le pone mucha... Oh, la explica. No, no. Recaudar la mayor cantidad de energía durante el tiempo de entreno programado. Usted tiene 45 minutos, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Como descanses entre series 20 segundos, ya no le están dando intensidad. Ahora, si usted va a tener entrenado de dos horas y empieza a mover cargas, es otro tema. Hay que adaptarse también al sistema. Pero el secreto es engastar toda la energía disponible que tenga tu cuerpo. José María, perdona que te corte, me llama la atención que el sistema es muy parecido al que hacía el... ¿cómo se llama? Ángel Lora, sistema por rúo. No sé si te suena en Andalucía. Sí, claro. Es que si somos un poco abispados y unimos lazos, nos damos cuenta que la gente fuerte de verdad por entonces era... O sea, hacían ese tipo de sistemas. Sistemas que trabajaban tanto el anaeróbico como parcialmente el aeróbico. Al final, eso realmente implica que seas más fuerte en igualdad de condiciones. Porque si un tío está acostumbrado a hacer triseries con una carga, no sé, pongamos de un 80%, cuando tenga que trabajar a menos repeticiones un solo ejercicio, probablemente sea más fuerte. Y ahí reside el secretario. Lógicamente. El hombre de Lora, que tenía Chacón, Pedro J. Villa en un momento, a Domínguez, que la gente no habla de Domínguez, no sé, ¿te acuerdas de Domínguez, dulce de pesado? Que salía a estriar en los años 90 y pico. Salía con unas estriaciones. Bueno, gente buenísima. Pero ¿por qué todos seguían el mismo sistema de entrenamiento? Sí, sí, sí. La intensidad, Cerezo, Cerezo mismo, cuando estuvo mejor, Cerezo, ¿cuándo estaba con él? Que lo estuve puntando yo en una Olimpia, a EF que estuvo compitiendo con este que hizo profesional, que era el cuñado de Alfonso Gómez, coño, el del Río, del Río. Sí, Alfonso del Río, entrenaba así también. Lo estuve puntando en una Olimpia y sí, no se puede decir, pero yo es que no puse primero al del Río. Estaba mucho más blando que el otro, al que estaba grande. Bueno, quiero decir, que hay mucho que hablar del tema este, ¿no? Tú dices, no, es que esto, la ciencia no ha demostrado. Hombre, a ver, la lógica del sistema de cargas y descargas y del sistema de entrenamiento Biseries 3 Series Multifibras de intensidad máxima, sí que está demostrado. Que la intensidad es la base del crecimiento. Nadie que no entrene con intensidad puede tener músculo por mucha química que se meta. Es lo que la gente no acaba de entender hoy en día. Porque yo he visto físicos de gente que se está tomando barbaridades, porque eso es final, se sabe, y tienen físicos de clase que pesan 12 kilos más de lo que miden. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!